Bueno, secretario, a punto de que los chicos ganadores del superarte se vayan a Bariloche. Sí, la verdad que bueno, acompañándolo, su despedida, la séptima edición de este programa del superarte que comenzó con mucho éxito, siempre hablábamos con el secretario, con Daniel Seine, y bueno, con Daniel también, con el intendente, de cómo se logró esta designación de los chicos, porque la verdad que es fantástico, es un programa que ayuda a que los chicos puedan expresar, expresar lo que van armando y lo que van trabajando. Y el final que es el viaje a Bariloche, que siempre lo decimos, es un esfuerzo enorme poder lograrlo desde el municipio con un convenio también con la empresa Flecha Bus que se puso a disposición, pero ustedes saben lo que cuesta, hay muchas empresas de turismo que no están viajando a Bariloche por los costos que demanda este viaje, pero bueno, se pudo lograr, vuelvo a repetirlo, con un gran esfuerzo para que los chicos puedan tener su premio en este momento, que viene a Bariloche y recién me da la emoción de los chicos, que creo que eso es lo mejor. Bueno, Marcelo, contanos cómo se va a realizar este viaje, quiénes son los chicos que viajan, de qué escuela. Sí, bueno, los ganadores fueron del IP382, del José Arturo Mariña, y bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados, porque este año la final del superarte fue un buen mensaje, cada uno de los chicos que participaron, iban a dejar un mensaje de prevención, que justamente el programa está dedicado a eso, cada uno de los chicos trabajaron bastantes temáticas con respecto a la prevención del consumo problemático de drogas, y ahora estamos muy emocionados, son chicos de quinto año, que la verdad que hicieron un lindo show en el final, y bueno, hoy en día estamos a lo tan esperado que es el viaje a Bariloche. Bueno, contanos mucha alegría, ¿no? Sí, estamos muy contentos, agradecidos con la Municipalidad y con el programa Superarte por dejarnos hacer este viaje, que es fantástico y está buenísimo, aparte el programa es buenísimo, porque nos ayuda a divertirnos, nos ayuda con la prevención, y bueno, está buenísimo que todos los colegios puedan participar, y la pasemos bien, porque es cosa que nos une como grupo, como curso, y está buenísimo que nos apoyen en eso, que es lo que a los jóvenes nos gusta hacer. Cuando comenzaron a participar, ¿se esperaban esto, llevarse el premio mayor? No, nosotros venimos participando desde el primer año, y nuestro sueño siempre fue ganar el viaje a Bariloche, y ahora que se nos dio, estamos todos muy felices de poder viajar y hacer este viaje que tanto esperábamos nosotros, pero nunca imaginamos que íbamos a ganar, ni nada, así que estamos súper felices, súper ansiosos, todos muy contentos. Bueno, Intendente, importante, ¿no? Apuntar a los jóvenes. Milagros lo dice todo, digo, esto es siempre, con mucho esfuerzo desde el municipio, entablar cada vez una relación más fuerte con los colegios públicos de Villa Carlos Paz, y esta es la posibilidad que tiene que ver con este mensaje, este trabajo que realizan los chicos en términos de prevención, y también los profes y los directores que también apoyan esta cuestión, porque demandan también su tiempo, porque los chicos no improvisan, sino que trabajan de una forma muy responsable, y en definitiva se da este día, esta posibilidad, minutos nomás, de que los chicos tengan este merecido viaje, que lo que hace es fortalecer compañerismo, y siempre pensar que este, este paso por el colegio, y lo que dejo una vez que te recibís, tiene que ver mucho con ese futuro de estos chicos que son nuestra Villa Carlos Paz presente, así que el mejor de los viajes, Milagros, y un hombre a todos, así que muy contentos de nuevamente que los chicos puedan viajar. ¡Gracias!